¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Pues bueno amigos, ¿cómo están? El día de hoy está lloviendo Así es que vamos a ir a dar solo una vuelta a la target Pero les quiero mostrar un par de piezas que vamos a cambiar Esperemos, esperemos de este cambio Ya después cuando se haga, si se hace Les voy a mostrar que piezas agarramos Pero para empezar, pues llevamos esta chulada Que es el Nova del RLC El que adquirí en la página La verdad está muy muy chulo No quisiera cambiarlo Pero la verdad que las piezas que vamos a adquirir Por estas dos Son piezas muy chidas Además que son cinco piezas las que vamos a agarrar Así es que al final del video Ustedes me van a decir ¿Qué les pareció este cambio? Si estuvo bueno, si estuvo malo Pero esta es una de las piezas que vamos a cambiar Y también Pues tenemos disponible esta otra truquita De mis favoritas Es la única que tengo Pero todavía tengo oportunidad de volverla a comprar Todavía hay oportunidad de comprarla en tres, cuatro ocasiones más Así es que Se presentó la oportunidad Vamos a aprovecharla Vamos a ver si se hace el trueque Y al final amigos Les vamos a estar mostrando las piezas Ya cuando tengamos las piezas en la mano Porque no hay que cantar victoria Así es que Pues esperemos Esperemos se haga Nos vamos en camino ahorita mismo A ver como nos va Pues amigos Como ven Aquí estamos esperando el cambalache Estamos en la fuera de un Walmart Parece que la persona está dentro de De esa Walmart Así es que estamos Pues esperando que salga Para ver si se hace el cambio Esperemos que sí La verdad Para mi gusto Son piezas bastante chidas Y pues como miran Está lloviendo Ahorita paró un poquito la lluvia Pero estamos En Dallas Y estamos casi Entre Dallas y Garland Así es que Pues vamos a esperar A ver A ver como nos va con este cambio Y bueno amigos Se hizo la machaca Me parece que el señor Está esperando a alguien más Que viene a cambiar Alguna otra pieza Pero les vamos a enseñar Las piezas que Que nos cambiaron Para empezar Tenemos este Hot Wheels Collector Nacional Del 2013 Es un Boss Como ven Está bastante chido Ahorita se los estoy mostrando Para que vean Que si hicimos el cambio Cuando llegamos a la casa Les vamos a mostrar Pues las piezas Ya fuera de su protector Tenemos este otro Custom Mustang Que es Collector Convention Del 20 Ahí está otro Que este es cromado Mustang Todos con sus motores Por fuera Me dice que Él tiene una gran Gran colección De Mustangs Tenemos este otro Que También es del 2009 Es un Mustang Fastback Que también se ve Muy muy chido Está bastante padre Y Pues obviamente Una chulada Tenemos este otro Que este también En pintura Se ve muy bonito Las llantas Si me parecen Un poquito Como Este Pasadonas Pero Están bastante chidos Supuestamente Son Una de 3000 Piezas Y Este Está bastante buena Vean esas llamas Que traen En la parte de arriba Y Está bastante bonito Este es un Shelby YTIO 350 Que está Bastante Padre Padre Y uno Por los que vine La verdad La verdad Pues es un Super Y vean Nomás Amigos Este 69 Ford Mustang Que viene siendo Un Super Treasure Hunt Exactamente Déjenme ver El año Ahí se me está cayendo Esta cosa Y Es del 2009 Amigos Así es que Estas son las 5 Piecesitas Que cambiamos Por El Nova Y por la Chevy Él se fue muy contento Con sus piezas Yo Obviamente Quedó muy contento Con las mías Así es que Cuando todos Nos quedamos felices Y contentos Pues no es No hay nada más Que Que alegar Así es que Conocí una persona Que tiene una colección Muy grande Así es que Vamos a ver Si más adelante Compramos piezas Porque la neta La neta Estas son unas Piecesotas Que Pues nunca me imaginé Poder tenerlas Conmigo Ahora ya están aquí Ahora vamos a hacer A ver qué hacemos Con ellas Así es que Amigos Vámonos Aquí es un Walmart Vamos a ver Si damos una vuelta A ver Este A ver qué Encontramos por aquí Bueno ya estamos Adentro de esta Walmart Amigos La verdad No tenía idea Que en Esta parte De Donde viene Hay una Walmart Siempre paso A veces cuando vengo Por material Y La verdad No tenía idea Que Que podríamos Encontrar una Walmart Así es que Pues vamos a ver Qué piezas Podemos encontrar Por estos lados Supongo que no Muchas Porque todas las Walmart Están Prácticamente vacías Aquí están Los Monster Trucks Como pueden apreciar Están Ahí está La Drabbus La que muchos buscan Ahí está Esta ya la tengo De hecho La sacamos Del blister Pero la que andamos Buscando Ahí está el Charger Que aparece El General Lee La que andamos Buscando Ya saben Que es el El Bocho El Bocho Es el que buscamos Nosotros Y no lo hemos Podido encontrar Y por aquí Tenemos Todo revuelto Así es Un cochinero Prácticamente Vean Esta chulada Estas Estas Están muy chulas Lástima Yo no sé Por qué No le dan Tanta preferencia Vean Esto es De rápido Furioso Amigos Vean No más Aquí tenemos El Mazda 93 Tenemos El Lamborghini Gallardo Está bastante Chulo Pero este Nunca lo había visto Este Nunca lo había visto Vean No más Es un Skyline El de Brian's Skyline Vean Que chulada Brothers Este es La primera vez Que lo vemos Está Está bastante Chido La neta Pero Que raro En mi área Donde yo ando Nunca lo había topado Aquí tenemos Los Johnny Lightning Y Tenemos Oh Miren 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 Más Que suerte Brothers La suerte Nos acompaña Vean Un chase Un chase Precisamente El que encontró El carrillo Con el pollo Nos lo encontramos Ahorita La neta La neta Nos vamos Rayadotes Con cinco Pieces Otros Que cambiamos Y Pues un chase De Nascar Autentic Este sería Mi segundo chase Es un Mustang Y ¿Por qué sabes Que es un chase? Es simple Todos los chase Traen ese escudo Que dice Liquid color Chase Pies Así te Te das cuenta Que este Es un chase Brother Así es que Muy contentos Por los cambios Muy contentos Por el chase Vamos a ver Si hay otra Pieza parecida Para enseñarles La diferencia De hecho Estas son Las cajas Que le mostré La vez pasada Hubiera sido Muy chido Que este Hubiera sido El chase Pero la neta Este chase Está De pocas pulgas Está muy Muy chido Y pues la verdad Estamos Súper Súper Contentos Vamos a ver Que más hay Vean ese Mustang Que está por allá Aquí tenemos Estos Estos De Que vienen Siendo De M2 Parece que están Completos Vean nomás Este carrito Está bastante Chulo Aquí tenemos El set Que viene siendo De Coca-Cola De los Nissan O si es La Nissan No la Daxxon No son los Daxxon O Nissan No tengo idea Si porque Este es un Skyline Entonces si es De los Nissan Está bastante Chido Sería muy chido Encontrarse Un chase Aunque Aquí si está Muy canejo Está este Está este otro Me parece que Todos estos Son de la misma Caja Así es que No No viene Ningún chase Aquí Los chase De esta caja Me parece Que viene siendo Este verde Y Creo que el Mustang No estoy tan seguro Pero están Esas piececitas Está muy chulo El del Mustang Está bastante padre Y también El de Coca Todas las piezas Están chidas La neta Pero Yo estoy Muy contento Porque Como les dije No te convencen Contrame Un chase De estos Y menos Están lejos De la casa Así es que Por lo menos Una piecacilla Nos llevamos Aquí tenemos Los de Los de SuperFuzz Todos estos son Los viejos Ya empecé a tirar Piezas Aquí tenemos La policía Me parece que Aquí viene Es donde viene La trojita Aquí todavía Tenemos estos Este me falta Para completar Esa colección Este nunca lo compré Y no pienso Comprarlo Porque no me gusta ¿Qué más? Tenemos de Heeman Este es de Rugrats De Mujer Maravilla Aquí está Miren nomás Y Este Mustang Se ve muy chulo Este Mustang Se ve muy padre Miren nomás Que belleza De Mustang Amigos Lástima Que no coleccionemos Ese tipo De De piezas Aquí están Los de la rana De los Muppets Y Pues es todo Lo que hay Es todo Lo que les puedo Enseñar Aquí Brothers Ya Ya se acabaron Las piezas Ok De la caja Nueva Todo lo demás Es un revoltijo Aquí están Las Las puerquitas Aquí están Las puerquitas Bueno Hay una puerquita Me la llevo Me la llevo ¿Por qué no? Hay gente Que todavía anda Buscando las puerquitas Aquí está otra Ya nomás No las llevamos No las llevamos Para la banda Y Básicos Prácticamente Si no hay Eso es todo Amigos Nos Nos topamos Con Un hermoso Chase Y dos Puerquitas Más Así es que Pues vámonos A la casa A ver Que más encontramos Ahí está una pieza Que puede estar Escondida A veces Me acuerdo De revisar Estas partes Porque Luego Esconden Las piezas Chidas Y No Este no es un Chase Así es que Se salvó El que las escondió Pero de todos modos Lo ponemos ahí abajo Y vamos a ver Si hay algo más Aquí estamos De Marvel Pero no Ese es un paquete Y Vamos a ver Qué más hay Por allá No hay nada más Amigos Pero sí Nos vamos Vamos a ver Vamos a ver No hay nada más